El futuro de Bogotá está en sus manos. Por eso, vote. Vote para decidir el destino de su ciudad. Vote por la Bogotá que realmente quiere. Solo tiene que responder esta pregunta. ¿Desea usted revocar el mandato del señor Gustavo Petro Urrego, alcalde de la ciudad de Bogotá, elegido para el periodo 2012-2015? Si está de acuerdo, marque sí. Si no está de acuerdo, marque no. Está en sus manos. Su voto decide. En Canal Capital apoyamos la libertad de elección. Apoyamos la democracia. Canal Capital. Televisión más humana.